Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, pues bienvenidos sean a lo que, pues como pueden ver es una noticia muy muy buena, muy padre y muy chida, aquí a mi lado, como pueden ver, este, les estoy poniendo lo que sería el chat de una conversación que tuve con Zume Gameplay y bueno va a ser porque me retó a ver quien puede hacer el mejor, la mejor construcción en Minecraft de una casa mediana y va rústica, ok, este reto se va a llevar a cabo cada quien en su canal, ok, les voy a mencionar aquí todo como estuvo y lo que sería que, como lo vamos a hacer, ok, como pueden ver yo le dije que no tengo servidor de Minecraft ahorita, ok, no tengo ningún servidor de Minecraft pero me dijo que no importaba, no, este, lo que podemos hacer es que cada quien en su canal va a ir subiendo y grabando, ok, todo extraño ese pedo, este, cada quien va a ir grabando y haciendo su construcción, eh, cada quien en su canal y al final cuando hayamos terminado, este, esto no va a ser por límite de tiempo ni nada así, o sea, cada quien como lo pueda subir y una vez que ya hayamos terminado, yo le voy a pasar una copia de mi video a ella y ella me va a pasar una copia de su video a mi, ok y vamos a hacer unas comparaciones, ok, de pantalla dividida eh, para que ustedes escojan cual es la mejor construcción con más creatividad obviamente voy a perder porque no tengo mucha creatividad que digamos en Minecraft pero bueno, he visto que ella sube mucho acerca de creatividad en Minecraft esperemos que pueda ganarle, no, más que nada y bueno, eso sería el reto ahora, las reglas que estarían vigentes más que nada sería no puedes descargar un mapa ya creado por alguien más y presentarlo como tuyo porque obviamente por eso mismo tú lo vas a construir desde el principio, ok este, otra de las cuestiones es que no se vale que ella vea mis videos de mi construcción y que me copie cosas, ok y igualmente yo, que no vea este, como está construyendo ella y copiarle cosas este reto no sé cuándo vaya a comenzarse a subir pero me parece que lo vamos a empezar a subir fines de semana nada más porque ahorita estoy lleno de pues de mucha programación más que nada este, y bueno esperemos que les guste que sea de su agrado más que nada porque pues sí, como pueden ver tenemos bastantes cosas por hacer uno y el otro y creo que eso sería todo el anuncio por ahora al menos no sé si más adelante vayamos a hacer este, otras cosas eh, creativas de retos uno contra otro o otro tipo de cosas pero por lo mientras es lo que vamos a hacer y espero que les guste pues nuestro nuestros diseños, ¿verdad? nuestros diseños de casa rústica medieval voy a perder seguramente pero ni modo echemosle ganas y a ver qué sucede con todo esto, ¿no? la verdad este, creo que en el siguiente reto a mí me toca escoger qué hay que construir y pues no puedo escoger algo muy sencillo porque igualmente me va a ganar así que tenemos que escoger algo que a nosotros nos guste, ¿no? entonces pues esto sería el anuncio por hoy, banda nos vemos en el fin de semana con la construcción de Minecraft ¡Cámona bandita!